¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin, 99.9 y vos sos la 100. Vos sabés que yo cocino muy bien. ¡Oh, rico! Muy bien. Y hoy sabiendo que venías, primero te quiero agradecer de venir nuevamente a la 100, porque sé que siempre que venís a la Argentina elegís la radio para estar acá, así que el agradecimiento como siempre. Me encanta, gracias por dejarme llegar al público. Y yo te recibo con comida. Hoy hice arroz con gandoles. Gandules. Gandules, bueno, sí. ¿Por qué libre todo? Si no, no vas a ver qué es. Nosotros aquí tenemos un hashtag que es GB, Googlea boluda. Después te hice tostones. ¡Qué rico! Ah, ¿viste? Y si le pones ajo, mejor todavía. ¡Bien! Y después te tomas leche por el gusto, para que no te quede la niña todo el ajo. Y después mofongo. ¡Wow, qué rico! ¿Qué hice? Pero ¿cómo tú sabes todo esto? ¿Viste? GB. ¿Y tienes el pilón? ¿Al pinón? El pilón, el pilón. El pilón es lo que hace falta para crear el mofongo. Claro, ahí está. Eso quería saber. ¿Sos un buen cocinero? Yo de hambre no me muero. No sé si soy muy buen cocinero, pero de hambre no me muero. ¿Has hecho? ¿El arroz con gandules y los tostones y el mofongo? No. Ah, ok. Yo no lo he preparado. Me lo como, pero no lo he preparado. ¿Cómo fue la grabación de lo mejor de mi vida eres tú? Lo mejor de mi vida fue en Miami y yo por Twitter hice una convocatoria a todo el mundo. Todo haces por Twitter, Ricky. Pero claro, porque las redes sociales es la que hay. El que no entienda todavía las redes sociales se quedó atrás. Estamos claros. Yo el día de hoy aprieto un botón y en el caso de Twitter pues tres millones de personas se enteran. Pediste fiesta, querido. Fiesta y fiesta en Argentina me dieron. ¿Sabían todo? Lo importante, bueno, pues lo mejor de mi vida era el tuyo. Simplemente dije, venga, todo el mundo. Y ahí estaban. Aquí están las audiciones, venga, estamos listos para filmar este video. Y fue súper tranquilo. Trabajamos con un gran director, Carlitos López, que es un talentoso, va de cero, de la A a la Z, cuando hablamos de colores y matices a la hora del gusto cinematográfico. Y yo quería algo bien simple. Súper básico. Donde se encontraba la diversidad, blanco y negro, y vamos a manifestar, vamos a enseñar de las mil maneras que se manifieste el amor. Y eso fue lo que hicimos. Yo dije que era como un video vintage de Gap. O de Benetton. Me ganaste. Tengo el disco de Ricky en mis manos. La versión que estás escuchando no es la de Shostone, es la versión de... ¿Cómo llamo la chica esta que está en el video? Natalia Jiménez. Natalia Jiménez. Iba a decir Susana Jiménez. No, no, esa te toca mañana o pasado. Natalia, mi amiga, gran amiga. Música, alma y sexo. ¿Por qué música, alma y sexo? Porque si hubiese dicho vida, es muy aburrido ese título. Música, alma y sexo. Porque, bueno, estos últimos tres años han sido definitivamente muy musicales, muy espirituales y muy sexuales también. Bueno, bien. ¿Por qué no decirlo? Claro. Entonces, yo creo que es un balance de la vida. Un balance bien evidente, ¿no? Dentro de todo lo que ha pasado. ¿Cómo fue el proyecto de armar este disco? Bueno, este disco yo empecé hace mucho tiempo. Lo que pasa es que al empezar a escribir mi libro, me detuve. El proceso musical pues paró un poco para poder poner todo en orden porque es que se despertaron muchas emociones escribiendo el libro. Y luego, obviamente, lo quieres compartir con el público de una manera musical. Y trabajar con Desmond Char, que es el mismo compositor de El I'm in la vida loca, de todas las canciones que de una manera u otra fueron internacionales, pues también, como que volví al comienzo. Pero tomamos muchas decisiones y muchos riesgos que el día de hoy me fortalecen de muchas maneras. Así que... 100radios.com